Hubo un tiempo que tenía un grupo de amigos muy diverso en toda la extensión de la palabra. En particular, había un par de amigas que eran pareja. Ellas eran lesbianas, y se querían y respetaban mucho. Eran muy luchonas e inteligentes, además de ser muy guapas. Algo que me llamó la atención fue que cuando el grupo se juntaba y ellas no estaban, nunca faltaba el comentario mamila de Rodrigo, el pendejo del grupo. Supongo que para hacerse el chistoso. Con toda seguridad, todos sabemos que si el nombre de cualquiera de estas dos chicas gay salía en la conversación, este güey diría, yo soy bien lesbiano, porque me gustan las mujeres. Nunca se lo dije, la verdad me faltaron huevos, pero me quedaron las ganas de decirte esto Rodrigo. Si me escuchas, te digo, no mames, el que te gusten las mujeres, siendo hombre, no te hace ser lesbiano. Pendejo, estudia, o si lo decías como chiste, pues también no mames. La primera vez fue chistoso, pero las chingoscientas veces más que lo dijiste ya no lo fue. Es un chiste o comentario muy pendejo. Crece carajo.